Cuento cuando me quisieron robar mi Pontiac Firebird en un taller. ¡Ay, cómo os va el chisme! A mí también, a mí también. Os pongo en contexto de que cuando yo me compré mi coche fantástico, la verdad que el dueño lo tenía tirado ahí en un descampado, que estaba el coche... ¡Es una mierda! Bueno, el caso es que al poco de tenerlo yo, pues dejó de arrancar. Y como yo ya conocía gente que tenía coches fantásticos, ya me había ido con ellos de ruta alguna vez, aunque no tenía un coche, pues uno de ellos, que es amigo mío, me dijo llévalo al taller de este que toca mi coche. Y así lo hice, contacté con él y le dije oye, mira, que soy tal, que tengo también un coche fantástico, que si te puedo llevar mi coche, ¿por qué no arranca? Total que lo llevamos allí en grúa y demás. Era en un pueblo de la Sierra Norte de Madrid, allí en España. Que cuando llegué, pues nada, muy bien todo. Pues se queda ahí el coche, me dice nada, esto en nada lo tenemos solucionado. Vale, pues ahí se queda la cosa. Pasaron como dos semanas o tres semanas y me dijo, mira, que le he tenido que cambiar el distribuidor porque no funcionaba o porque estaba mal, caso que se lo cambie. Y yo, vale, ok. Dice, pero el coche sigue sin arrancar. Bueno, pues así está la cosa y... Aunque yo le llamaba, pues a lo mejor cada dos semanas o así, pues me decía que el coche sigue sin arrancar y que... Bueno, pues yo, vale, no sé. Que si las piezas tardan mucho en llegar, que no sé qué. Bueno, pues así estaba la cosa. El caso es que cuando ya habían pasado como seis meses desde que lo tenía allí y no me daba solución al coche, ya un día yo llamo. En vez de mandarle mensajes, ya llamo. Yo ya enfadada, claro, porque no era normal lo que estaba pasando con la situación del coche, que no diesen con lo que era. Así, estaban acostumbrados, ¿no? Se supone a estos coches. Pues le llamo y le digo, oye, mira qué pasa con el coche. Yo esto ya no lo veo normal. Seis meses para reparar un coche. Venga, las piezas no tardan tanto. Digo, esto ya no es normal. Total que me salta que es que mira, es que no sabemos qué le pasa y lo tendría que ver un taller de un pueblo de allí de Madrid, de Alcorcón, que está especializado en coches americanos porque le tienen que poner unas máquinas súper especiales. A todo esto que yo ya estaba subida de vueltas, porque resulta que al principio de la conversación me había dicho que es que, claro, que es que no tenía tiempo. Digo, perdón, ¿verdad? Digo, a ver, yo soy un cliente como otro cualquiera y yo te voy a pagar. O sea, no me puedes decir que es que no tienes tiempo de mirar mi coche. Porque si no, para eso, pues tú me dices, mira, pues no tengo tiempo. Entonces yo cojo mi coche y me lo llevo a otro lado y a tomar por el culo, ¿sabes? O sea, y aquí se acabó el trato. O sea, es que no hay nada. Digo, pero es que quedas mejor diciéndome la verdad. Mira, oye, no tengo tiempo. Oye, mira, no sé arreglarlo. Oye, mira, que seis meses dándome largas y mi coche ahí. Total que después ya de una mentira tras otra al teléfono, le digo, mira, mira. Digo, déjalo, voy a ver qué hago. Digo, espérate que vuelvo a llamar. No volví a llamar. Directamente me planté en el taller. Antes de entrar al taller, yo ya llamé a la grúa de mi seguro para que viniera a recoger el coche. Entonces, cuando llegué allí, nada más poner un pie allí, va, viene y me salta. Pero todo riéndose, todo como de muy colegas, que yo no sé cuándo he comido sardinas con él. Oye, que sepas que ya tengo un comprador para tu coche. Y yo, mira, yo no sé cómo en ese momento conservé la compostura. Porque no sé si tú ves normal decirle a una persona que has tenido su coche allí seis meses, cuando se baja, que además le has estado mintiendo, dándole largas y te está descubriendo el pastel, decirle, oye, ya tengo un comprador para tu coche, pero tú estás normal, riges. Que yo lo único que contesté, ah, pues qué bien, pues se va a quedar con las ganas, porque vengo a por mi coche y me lo llevo. ¿Se queda todo serio? Me acuerdo que se quedó todo serio. Dice, ¿que te lo vas a llevar? Digo, sí, sí, claro que me lo llevo ahora mismo. Ya he llamado a la grúa, viene de camino, así que me llevo mi coche de aquí. Se va para adentro y sale la secretaria. Oye, pues que sepas que tienes que pagar las facturas del coche si te lo quieres llevar de aquí, no sé qué. Digo, sí, 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 no te preocupes, yo ahora mismo te lo pago. Porque había cambiado el distribuidor, que os lo he dicho antes. Digo, yo ahora mismo lo pago, yo me llevo mi coche de aquí y no quiero saber nada más. No se las tenía que haber pagado, que no me solucionó nada, no me arreglo el coche. Pero bueno, las piezas las ha cambiado, yo las pago y a tomar por el culo. Yo la verdad que ya no quería hablar más con él, entonces lo que hice fue salirme fuera, pero cuando vi dónde estaba mi coche, lleno de hojas, ahí abandonado, tirado, se notaba que no lo habían tocado. O sea, porque era un recinto cerrado pero tenía espacio fuera, ¿no? De lo que es el garaje y estaba ahí aparcado fuera. Y bueno, bueno, estaba. De hecho, este fue el día que me lo llevé de su taller y de verdad, no estaba yo para bromas en ese momento, la verdad. Me lo llevé a un taller de Alcorcón, que ahí es donde ya había llevado mi Trans Sport, porque me lo había recomendado otro chico que tiene un coche fantástico y yo ya había llevado mi Trans Sport anteriormente. Y la verdad que era un taller buenísimo. Pero bueno, se lo llevé a este coche fantástico porque yo pensaba llevárselo a ese hombre, se lo llevé pues porque era amigo de mi amigo, ¿no? Y pues así pasó, mal. El caso es que cuando lo llevé al Corcón, dije, bueno, pues ahora aquí... Que por cierto, cuando lo llevé al Corcón, lo veo el coche en la grúa y tenía un golpe. Y a todo esto que llamé a los mecánicos del otro taller y dije, que es una vergüenza, que encima le habéis dado un golpe al coche, no me habéis dicho nada, ese golpe no lo tenía y muy mal, en serio, muy mal. O sea, habéis actuado conmigo de una manera espectacularmente horrible. El otro se ofuscó, me colgó el teléfono, pero me llamó luego su socio pidiéndome perdón, disculpas, que si quiere me arreglaban el golpe. Digo, yo no quiero que me arregles nada. Mi coche no va a volver a pisar un taller vuestro, vamos. Bueno, de mí no va a salir nada bueno cuando alguien me pregunte o lo que sea. Digo, lo siento, es que es así. Bueno, el caso es que dejé el coche en el taller de Alcorcón ya y yo esperando, digo, wow, ahora lo va a tener aquí otros tantos meses, no sé qué. Oye, dos días pasaron, dos días desde que lo dejé. Y me dijo, oye, que ya tienes el coche aquí arrancado y funcionando. Y yo... Dice, te voy a comentar lo que ha pasado. Dice, lo primero, el distribuidor que le habían puesto, el que le han quitado suyo no estaba mal, y no le pasaba nada. Dice, y el que le han puesto no era ni de este coche y de forzarlo estaba roto. ¡Ay! Dice, y lo segundo era una bobina. La hemos cambiado y el coche arranca y va perfectamente. ¡Uff! Esto incrementaba el odio. Así que, ¿qué es lo que deduje yo de todo esto? Bueno, pues que ellos ya habían apalabrado mi coche con otra persona y entonces querían hacerme ver a mí como que el coche iba a costar mucho de arreglar, como que el coche ya no tenía solución, como que me iba a gastar una pasta más en el coche. Y bueno, para que yo desistiese y dijese, pues mira, no. Y luego cuando llegué allí y me salta lo de, ya tengo un comprador para tu coche, ya ahí se despejaron todas mis sospechas. O sea que dije, sí, exactamente, este tío había vendido mi coche sin ser suyo. Ya está. Esta experiencia la viví por segunda vez porque ya me la intentaron hacer con un focus que tenía de robarme el coche así. Sí, pero es que es increíble como hay gente tan mala que no sé cuánta tajada se iba a llevar él, ¿sabes? Por el coche, pero es increíble lo malas personas que pueden llegar a ser algunas especies. Especímenes, mejor dicho. Y nada, y el coche me lo llevé. Seguió funcionando y muy bien hasta que ya pues lo vendí. Que ya se estropeó el motor y ya lo vendí del todo. Vaya, ah. Pero de verdad, de verdad, fue tremendo, fue tremendo. Mira, si no le metí así fue porque, yo qué sé, porque una tiene que comportarse esas cosas. Que si no, pero de verdad, qué sinvergüenzas hay por la vida, en serio. Tened mucho cuidado si vais a los talleres y si os dicen que vuestro coche es imposible de arreglar o tal o lo que sea. No os fíéis, de verdad. No os fíéis cuando sabéis vosotros mismos cómo está vuestro coche. No os fíéis. ¡Chao!